Los que vendrán para acompañar a su equipo en este clásico de las 5 de la tarde. Voy con Juan Pablo Taibo y después nos vamos a la pausa, Juan Pablo. Bien, Martín, porque estamos con los J. Morales, obviamente, en un día muy particular. Y sí sabrá, evidentemente, este hombre de este tipo de partidos. Bienvenido a La Previa. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste al plantel? ¿Y con qué expectativas espera el partido? Primero que nada, buenas tardes. Un gusto estar acá, junto al plantel, al cuerpo técnico. Y bueno, esperando hacer un buen clásico y ganar. Mira, llegué al hotel un poquito antes de que saliera el Omnius y no tuve contacto. Pero bueno, ahora voy a ir saludando a los muchachos y bueno, esperanzado de hacer un buen partido. Y tenemos un buen plantel y bueno, tenemos algunas bajas, pero venimos a ganar y eso es lo más importante. ¿Qué te remueve a vos este tipo de partidos? Se me vienen muchas cosas a la cabeza, muchos momentos vividos. Y bueno, cuando llegan a esta instancia, a uno le dan ganas de jugar, pero bueno, ya terminada la etapa de jugador, ahora en otro rol. Pero bueno, viviéndolo y disfrutando de la misma manera. Hablaba recién de bajas. Vimos de particular a Zunino, a Ocampo, jugadores muy importantes. Otros talentos también tiene el plantel de Nacional. ¿Cuánto puede afectar la baja de estos jugadores? Que son bajas muy importantes. Estamos hablando de Orellano Campo y de Matías Zunino, que bueno, hicieron lo posible para estar en el plantel, pero lo evaluaron los médicos y bueno, por distintas circunstancias no pueden estar. Y bueno, pero apostamos, el cuerpo técnico apuesta a un buen equipo y por suerte hay buenos jugadores, es un plantel competitivo. Y bueno, más allá que se sufren estas bajas, los jugadores que van a jugar lo van a tratar de reemplazar de la mejor manera. Y bueno, más allá que ellos no estén, estamos capacitados para poder hacer un buen partido y ganar. Sin hablar del detalle, obviamente, pero ¿se da naturalmente por la juventud que tiene este plantel en algunos jugadores? ¿El arrimarse, el preguntar, el consultarte, lo que vivías en tus épocas de clásico? Sí, son charlas que se van dando sin pensarlo y sin planificarlo, porque yo comparto el día a día con ellos en los entrenamientos y muchas charlas con el cuerpo técnico, que la verdad son muy bien. Y bueno, me abrieron el vínculo y siempre estoy con ellos. Y bueno, con los jugadores, sin invadir en el terreno estrictamente deportivo, yo siempre se da una charla extrafutbolística en la cual no es que le inculco lo que es nacional, sino que, porque no me preguntan, y yo soy muy respetuoso, pero en sí contando algunas cosas vividas de cuando me tocó y lógicamente de que disfruten de estar nacional y por todo lo que significa. Pero ellos ya tienen claro dónde están y no hace falta recargarlo. Y bueno, siempre sale alguna anécdota, alguna cosa que se disfruta mucho. Gracias por estos minutos y la amabilidad de siempre, Oscar. No, de nada, abrazo grande. Así pasaba J. Morales como siempre, dialogando obviamente de lo que pasó.